¿Qué son los 10 mandamientos? El pecado es una acción contraria al amor de Dios o del prójimo. Como una buena pista de lo que corresponde a este doble mandamiento del amor o lo que es contrario a él mismo, Dios le dio a su pueblo los 10 mandamientos. Esto sucedió hace bastante tiempo durante el éxodo de Egipto. Los 10 mandamientos continúan hoy siendo la base moral para nuestra conciencia. De acuerdo a la forma católica de contar los 10 mandamientos, estos se dividen en dos grupos. Los primeros 3 mandamientos involucran a Dios. Y los siguientes 7 se aplican a nosotros como miembros de una comunidad. El primer mandamiento es, yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otro Dios más que a mí. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso significa que Dios trasciende las cosas terrenales. Tiene que tomar el primer lugar en nuestras vidas. Ni el dinero, ni las influencias, éxitos, belleza, ni nada más pueden ser un ídolo que tome el lugar privilegiado de Dios. El segundo mandamiento es, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto significa que deberíamos tratar los nombres de Dios y de todas las cosas santas con el respeto debido, y no emplearlos para blasfemar. Tampoco debemos desear el mal en nombre de Dios. El tercer mandamiento es, santificarás las fiestas. Esto significa que nosotros vamos a la Santa Misa en el Día del Señor. Nos permitimos descansar y nos abstenemos de hacer trabajos innecesarios en ese día. Para los judíos, el Día del Señor fue el sábado, el séptimo día, el día de la finalización de la creación. Para los cristianos, el Día del Señor es el domingo. Es visto como el cumplimiento del sábado. Es el octavo día, el primer día de la nueva semana. El día de la resurrección. El cuarto mandamiento es, honrarás a tu padre y a tu madre. Este mandamiento trata sobre la relación correcta de los hijos hacia sus padres y de los padres hacia sus hijos. Las relaciones en la familia deben estar marcadas por el amor y por el respeto. El quinto mandamiento es, no matarás. Esto significa que uno no puede violar el derecho a la vida de una persona inocente. También el aborto, la eutanasia y el suicidio rompen este mandamiento. También, por supuesto, podríamos reformular el quinto mandamiento como, respetarás la vida. El uso indebido de alcohol, fumar o el uso de drogas destruyen la vida. Por lo tanto, también son contra el quinto mandamiento. El sexto mandamiento es, no cometerás adulterio. El significado de este mandamiento es que deberíamos de mantener el sagrado matrimonio y el amor conyugal junto a todo lo que pertenece a él. La sexualidad es una expresión del amor conyugal y tiene su lugar precisamente allí, en el matrimonio. Todas las cosas relacionadas con esta verdad serán objeto de episodios posteriores. El séptimo mandamiento, no robarás. Esto significa que debemos de respetar la propiedad y el derecho de otros. Eso incluye tratar a otras personas justamente y no hacer negocio a cuenta de ellos. Y también implica el no hacer trampa en la tarea de la escuela. El octavo mandamiento es, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Eso significa que nosotros, los cristianos, estamos comprometidos con la verdad. No deberíamos de mentir y definitivamente no debemos herir a otros. El noveno mandamiento es, no desearás la mujer de tu prójimo. Este mandamiento naturalmente va dirigido a las mujeres y a los hombres por igual, en contra de la lujuria. La lujuria no solo destruye nuestras vidas, sino la de la familia entera. Este mandamiento también nos manda a evitar cosas que despiertan la lujuria en otros. Por ejemplo, no es bueno ponerse una falda que es tan corta que se podría confundir con un cinturón. La, aunque pasada de moda palabra correcta para esto es, modestia. Esta existe no para ocultar algo basado en falsedad, sino para proteger algo de valor. El décimo mandamiento es, no codiciarás los bienes ajenos. Esto significa que debemos luchar contra cada forma de envidia y avaricia. Debemos aprender a esforzarnos por los bienes más altos. Ya que los bienes más altos y espirituales tienen una ventaja enorme. Ellos pueden ser compartidos sin hacerse menos que otros. Si alguien, por ejemplo, comparte alguna verdad, no se hace menos compartiéndola, sino que por el contrario, se transforma en mayor para poder ser disfrutada. Este es un resumen corto de los diez mandamientos. Son una brújula siempre apuntando a la dirección final del hombre, siendo esta el estar con Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.